CLP, uno de los establecimientos de moda de mujer y hombre más relevantes de Ailas celebra su quinto aniversario. Desde hoy jueves 17 de diciembre y hasta este sábado día 19, CLP celebra su quinto cumpleaños en Ailas ofreciendo a todos sus clientes un 20% de descuento en toda la colección de mujer y hombre. Música Antonio Peña es el gerente de CLP. Antonio, habría que decirte lo primero, felicidades. Muchas gracias. Cinco años y además con la que está cayendo, bueno, son motivos de sobra para celebrar que estáis aquí, ¿no? Pues sí, la verdad que este año hacemos un aniversario un poquito especial, pero bueno, estamos muy contentos de cumplir cinco años y vamos a cumplir cinco más y 15 y 20 más. ¿Cómo celebra CLP Ailas este quinto aniversario? Creo que tenéis unas ofertas en marcha, ¿no? Pues sí, ya preparando un poquito ya previo a la Navidad, pues hemos puesto un 20% de descuento durante jueves, viernes y sábado. El 20% en toda nueva colección de hombre y de mujer. Y aparte de ese 20% también, bueno, tengo entendido, sorteos, algún regalo. Haremos todos los días un sorteo de una prenda y haremos regalos a los clientes y muchas sorpresas que tendrán que venir a vernos. Pues lo dicho, como comenzamos, terminamos. Muchísimas felicidades. Vendremos a CLP que está en el centro de Ailas, ¿no? Correcto. Estamos en calle Conde Aranda, número 30. Felicidades, sí, y por cinco años más. Gracias. Desde Info Águilas, muchas felicidades a CLP y a por otros cinco años marcando moda en Águilas.